hola qué tal mi gente antes que todo que dios los bendiga bienvenido nuevamente a strike tirándole mi nombre es también de león jazz cheese horn jr rumbo a los yankees de nueva york estaremos hablando de estos señores vamos a hablar señores de otani brace harper y aaron jorge que son los jugadores que más camiseta venden en esta temporada y estaremos hablando de rafael derbers que supera a un ex capitán de los mediarroba de boston en cuadrangulares así que vamos a escuchar todo esto y más siempre quiero recordarle que por ahí debajo en la caja de comentarios te voy a dejar un link que ese link te va a llevar directamente a las entrevistas que estamos realizando con los peloteros de grandes ligas que por cierto en el día de ayer subimos una entrevista con joan ramírez jugador de los doy el lanzador y el día anterior ayer antes de ayer creo que el sábado subimos una entrevista con te oscar hernández que en el día de hoy está participando en el home run derby me imagino que a la hora que está viendo este vídeo quizá ya sabemos quién es el ganador de esta de esta competencia de cuadrangulares este año así que dicho esto dale like suscríbete y activa la campanita notificaciones así que vamos a empezar con la primera información que tenemos por aquí y tenemos que hacerlo con nada más y nada menos que rafael de verse dice de la siguiente manera el ex receptor legendario de lume de arroba de boston jason barinter quien jugó sus 15 temporadas de carrera en la mlb en la organización de boston entregó el sábado pasado un reconocimiento a rafael de verse luego de que el dominicano lo superará en el ranking de cuadrangulares de la franquicia de verse conectó un home run solitario durante la victoria de boston 5 a 0 contra los reales de kansas city de esta manera el quisqueyano de 27 años de edad llegó a 194 cuadrangulares de por vida en las mayores y superó a jason barinter que tenía 193 en la lista de todos los tiempos en el equipo de boston después de pisar home y segundo antes de entrar al dugout jason barinter le colgó a rafael de verse una medalla sobre su cuello como reconocimiento por haberlo superado en el ranking de cuadrangulares del equipo de boston como usted puede por aquí vamos a ver la imagen déjenme quitarle el sonido ustedes pueden ver por ahí esto lo publicó la nación de re la nación rex o es de la cual yo soy yo soy de todos los equipos que tengan que ver con la media roba de boston dice por ahí ayer deber llegó a 194 cuadrangulares superando 293 de jason barinter así que barinter le puso una medalla de celebración la cual vamos a ver aquí ahora a continuación miren ahí llegando el logado se la puso su palmadita y una vaina bien así que felicidades a rafael de verse dice que el honrón de deber contra lugo que tenía 11 ganado 4 perdido fue su honrón número 22 de la temporada y el 194 de su carrera el quisquellano superó al escarcher y actual entrenador jason barinter en el undécimo lugar en la lista de todos los tiempos de los medias rojas de boston cabe mencionar que rafael de fue seleccionado este año el juego de estrella de la mlb sin embargo no asistirá debido a problemas físicos molestias en el hombro izquierdo que ha presentado en las últimas semanas es por eso que ha decidido tomarse los días libres como descanso obligatorio así que ahí está felicidades para rafael de verse el que carita como se le conoce así que señores ahora vamos a hablar de yo hey o tan y yo yo tan y señores dice por aquí a falta de pocas horas de para la pausa de media temporada de serbo estrella debido a la festividad del home run derby que se están celebrando hoy vuelvo y repito a la hora que usted esté viendo este vídeo cuando viene a ver ya hemos sabido o hemos visto quién fue el ganador de este home run derby de este año dice por aquí se ha revelado la lista de los jugadores de grandes ligas que más camisetas han vendido en este 2024 y por lógica si estamos viendo la foto de hecho yo están en adelante imagino que es el número uno pero vamos a vamos a ver cuáles son los de la lista dice aquí como era de esperarse el top 20 es liderado nada más y nada menos que por el astro japonés de los doyos de los ángeles show hey otan el segundo puesto es para el cañonero de los phillips de philadelphia brace harper mientras que la tercera posición le pertenece al capitán de los yankees nueva york aaron jorge como usted pone por aquí esto lo publicó enrique rojas de ispn en su cuenta de x antiguamente llamada twitter dice el post en lo siguiente camiseta más vendida en la mlb es la de otani acuña soto lindor tatis y el tube principales latino en estos 20 en estos 20 jugadores como te pueden ver de primero 8 y otan y segundo bray hiper tercero aaron jorge cuarto muki beth quinto ron acuña jr sexto juan soto séptimo francisco lindor octavo fernando tatis jr noveno corey siguen 10 josé al tube 11 no la han arenado y los otros 9 no lo pusieron aquí pero están por ahí las altas ventas de las camisetas de otani era de esperarse sobre todo después de haber firmado un contrato con los doyers de 10 años y 700 millones de dólares siendo el mercado japonés el que más ha beneficiado en las ventas de la marca de uniformes nike el jugador de origen latino que más jersey ha logrado vender este año es el alinero de los bravos de atlanta ronald acuña jr quien está en el quinto lugar después del versátil veterano de los doyers muki beth que se encuentra en cuarto lugar otros peloteros latinos que aparecen en el top 20 con más camisetas vendidas son juan soto francisco lindor tatis al tube vladimir guerrero jr el y de la cruz y man y machado sea esto estos tres o estos cuatro que aparecen aquí latinos no estaban en la en la en la lista principal vladimir guerrero me imagino que en el 12 lugar el y de la cruz en el 13 y man y machado en el número 14 porque como podemos ver bueno no al revés no la garenado el 11 vladimir guerrero jr el 12 el y de la cruz 13 y man y machado número 14 así que ahí está señor indiscutiblemente tani el rey del marketing y pasándonos con guau pasando pasando con la información principal y yo sé que te trajo aquí por el título por la miniatura jazz chris home podría llegar a los yankee de nueva york o rumbo los yankee nueva york qué posibilidad hay de que esto suceda vamos a escuchar porque los yankee están sumamente interesados en este jugador de los marlins de miami y dice de la siguiente manera los equipos continúan en búsqueda de las piezas clave en el mercado de mlb o en jugadores que aún pertenecen a sus equipos uno ellos uno de ellos los yankee nueva york quienes han mantenido conversaciones de cambio que podrían incluir a los marlin a el jugador jazz cheese horn jr que cuidado al parecer el equipo del bronce ha estado hablando con cheese phone o sea no medica que un rumor no es que han estado hablando según john hayman del new york post el talentoso jardinero de los marlin ha despertado el interés sin embargo considerando considerarlo sería llevarlo de regreso al cuadro interior posición que no juega desde el 2022 como ustedes pueden por ahí señores john hayman es quien pone esto en su cuenta de twitter lo pone de esa siguiente de la siguiente manera jazz con meses for yankee plus no on order position a posibilidad y for new york en a copo top of the division al vivos sea que si el equipo de los yankee logra hacer el cambio por este jugador habría la posibilidad de que este jugador volviera a jugar en el cuadro interior posición como ustedes escucharon que no juega desde el 2022 porque porque ya los jardines están ocupados por el juan soto está ocupado por alex verdugo y está ocupado por aron george aún se desconoce el alcance del interés por parte de los yankees pero cheese phone encajaría perfectamente debido a la necesidad en el infilde que el equipo de nueva york lidia sin embargo otro posible destino para jazz se encuentra en seare con los marineros de con bueno seare mariners así como luis rengifo entra como una solución para los yankees también a pesar de estar en la lista de lesionados una vez regresando en forma lo cual sería probablemente en una semana es posible dejarlo fuera de la conversación en la mesa existen otras opciones pero sus equipos no estarían dispuestos a perderlos en el caso de los marlins de miami su temporada ha sido controversial y complicada y en un momento de posible reestructuración no estarían descabellada la idea de que cheese phone júnior se encuentre en consideraciones antes de la fecha límite de cambio así que esta es la posibilidad de que los yankees puedan conseguir a este jugador para ello poder convertirlo en infiel o sea para que juegue en el cuadro interior porque ustedes saben que los yankees han tenido muchos problemas en la tercera en la segunda el short anthony golpe ha estado ahí pero también ha hecho varios errores así que me gustaría saber cuál es tu opinión al respecto crees tú que realmente los yankees irán por por ya chisón en la fecha límite de cambio que es el 30 así que comenten por ahí debajo como siempre los invito a que se suscriban al canal activan la campanita de notificaciones de lengua online sobre todo compartan este contenido para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo y por ahí debajo en la caja de comentarios te voy a dejar un link ese link te va a llevar a las entrevistas que estamos realizando con los peloteros de grandes ligas que por cierto las dos entrevistas más recientes que hemos subido johann ramírez lanzador en la vista de los doyers y de óscar hernández el rifle de los doyers que hoy día está en el home run derby y también va a jugar en el juego de estrella mañana si dios lo permite así que bendiciones y nos vemos hasta la próxima